Uno de los temas para bailar, para disfrutar, así que los invitamos a bailar porque Esto dice y suena, dice Un peluquero de San Miguel, se ganó la lotería Un peluquero, salvatrucha, él manda para su casa de dos pisos como él lo quería Un peluquero, salvatrucha, porque tenía muchas ganas de poner un negocio Un peluquero, salvatrucha, enseguida comenzó El hombre en su trabajo es una peluquería En el piso de arriba es otra peluquería En el piso de un letrero bien grandote que decía Se motila, arriba y abajo, arriba y abajo Arriba y abajo, arriba y abajo Se corta pelos, arriba y abajo Se le hace choquitos, arriba y abajo Se le hace mechitos, arriba y abajo Se le hace pedicure, arriba y abajo Se le pintan las uñas, arriba y abajo Se le pintan los lagas, arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo Un peluquero de San Miguel Se ganó la lotería Peluquero, salvatrucha, él manda para su casa de dos pisos como él lo quería Un peluquero, salvatrucha, porque tenía muchas ganas de poner un negocito Un peluquero, salvatrucha, enseguida comenzó El hombre su trabajo El hombre su trabajo, su una peluquería En el piso de arriba Usa otra peluquería En el piso de abajo Un letrero bien grandote que decía Se motila, arriba y abajo, arriba y abajo Arriba y abajo, arriba y abajo Arriba y abajo Se corta pelos, arriba y abajo Si le hace choquito Arriba y abajo Si le hace trencito Arriba y abajo Se le hace pedicure Arriba y abajo Se le pitan las uñas Arriba y abajo Se le pitan los labios Arriba y abajo 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 Morfer tiene un perrito que se le ha puesto bravo Ahora mordió al conchito porque le gana el rabo Se pasaba y quizá ya parece una fiera ¿Será que le hace pan tener su compañera? Y yo que le estaba haciendo lo convicioso que ya me estaba tan cariñoso Corre que corre por su, lo corre por él Si come tanto espuma le digo a Martel Quiero que te muerde si te alcanza Quiero que tiene más de rabia Quiero que te muerde y te echaba Quiero que tiene más de rabia Quiero que te muerde si te alcanza Quiero que tiene más de rabia Quiero que te muerde este chaval Quiero que tiene más de rabia Mal de rabia Ay mordió a Senor A mordió a Chelys A mordió a José Luis A mordió a Dancito A mordió a Luisito A mordió a Dan Tiene un perrito que se le ha puesto bravo Ahora mordió al conchito porque le gana el rabo Y yo que le estaba haciendo lo convicioso que ya me estaba tan cariñoso Corre que corre por su, cura por él los cinco metando espuma Le digo a Martel Quiero que te muerde si te alcanza Quiero que tiene más de rabia Quiero que te muerde si te alcanza Quiero que te muerde este chaval Quiero que tiene más de rabia Mal 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 de rabia Ay mordió a Senor A mordió a Chelys A mordió a Luisito A mordió a Angelito A mordió a Dancito A mordió a Dan Mal de rabia Mal de rabia A mordió a Dan